Vamos a ver el video, la segunda parte, yo digo que digo con todo este tema de mango, me acordé de Sontizón, salte de la oficina, cúrtate de calle y después opinas, tremenda canción, vamos a video y corta y regresa, ay! Este, el señor Capriles pasó, claro, siempre hay, eso fue algo compuesto, lo metieron e hicieron cosas que no, que no están con el proceso. O sea, que fue un montaje mediático lo que se hizo ayer en el día de acá, sobre todo en esta casa que tenemos en el fondo. Sí, en esta casa del fondo que el señor es uno de los principales de los que pusieron al hombre para que pasara por sitios estratégicos, pues, pero que no son estratégicos porque se está trabajando conjuntamente con la comunidad, conjuntamente con el alcalde de Pepi Iglesia. Compadre, mire, había camionetas, que no había una camioneta, fíjate la camioneta de nosotros, una ranchera sierra. Una guaguita. Sí, y tú, y comparas con Forrunel, Taué. Unos carros 2012, 2012. Un ese, compadre, mire, personas que caminaban y se veían las franeras no se podrían asociar de caliche. ¿Cuál es la propuesta de Enrique Capriles, verdad? Ajá. ¿Por qué van a votar por Enrique Capriles? ¿Cuál es la propuesta de Enrique Capriles? No, yo no sé. Oye, yo estaba en el gobierno. ¿Cuál es la propuesta? ¿No sabes? ¿Por qué tú van a votar por Enrique Capriles? Yo no sé de aquí. ¿Tú eres de aquí? Está aquí para votar, va a votar por él. ¿Cuál es la propuesta para los jóvenes, Enrique Capriles? ¿De dónde eres? En el salón de televisión. ¿No hay claro? Hacia. ¿Y de a poco te quiero que... Y venir para acá, compañero, a buscar aquí, en la tierra de Ali, votos. No, aquí menos. Precisamente en la tierra de Ali, primero. A la tierra de Ali no puedes venir a buscar votos. No puede, no puede, de ninguna manera. Te falla, te falla el disco duro, te falla. No puedes venir para la tierra de Ali a pretender que los paraguaneros van a votar por ti. Dentro de su campaña para este pueblo chavista es entregarle toda la riqueza, todos los intereses del pueblo al capitalismo. Ellos vienen a privatizar nuevamente las empresas. Ellos vienen a acabar con las misiones, con la misión Sucre, con la misión Riva, con la misión Vuelva a Cara, con todo. Son personas que excluyen al pueblo. Bueno, mayormente, yo creo que la cantidad de los que estaban ahí no eran de aquí. La gente de aquí se conoce, no había ningún conocido. Creemos que trajeron gente de otras partes. Yo no sé qué ha habido ese señor por acá. De verdad, en mi comunidad es rechazado. Nosotros légicamente rechazamos la presencia del señor en el barrio Creolandia. No como habitante de Creolandia, rechazamos légicamente la presencia de ese Radosky. Porque esta comunidad, una comunidad que siempre está con el presidente, en las elecciones le hemos demostrado, el 95% de esta comunidad los votaron para el presidente, para la revolución, para este proceso revolucionario, que no tiene marcha atrás. El presidente de Creolandia, que no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. El presidente de Creolandia, que no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás.